Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Antes que nada, disculpad la calidad ahora del vídeo, porque estoy grabando desde el móvil, ya que Lacan y demás me ha dado problemas, y no va a haber ningún tipo de edición de fotografía, ni imagen del partido, ni nada. No tenía pensado hacer vídeo, pero macho, cuando algo me ilusiona, y cosas que he visto hoy en el partido, de España contra Brasil, pues bueno, tengo que comentarlas. Antes que nada, dejar claro una cosa. Yo soy español, me siento español, pero a mí esta selección de España no me representa. No por nada, sino porque una selección que la mayoría de jugadores que convoca son del Barça, y que jugadores que se lo merecen más y que han demostrado más, pues no los convoca. Pues hombre, no me parece justo, y esto es fútbol, y a mí en el fútbol, quitándolo de, no, es que tú tienes, tú si eres español, bueno, esto es fútbol. Y a mí si no me representa esta selección, pues no me representa, no me ilusiona. En cambio, lo que en el fútbol más me importa es el Madrid, pues lo que me ilusiona en este partido en concreto, está en Brasil, que es Vinicius, Rodrigo Góez y Endri Felipe. Madre mía, Endri Felipe. Macho, qué jugador se nos viene. Creo que no estamos preparados para lo que se nos viene con Endri Felipe. Hay gente que sabe que es un gran futbolista, que es un jugador joven, que ilusiona, que tiene maneras, y que veremos a ver, ¿no?, cómo va evolucionando cuando venga el Madrid, sobre todo a nivel de futuro. Yo creo que Endri va a tener más de presente de lo que imaginamos. Pienso que va a tener un impacto, fijaros, parecido al que ha tenido Beringham. Que se sabe que es buen jugador, pero una vez llega, dice, joder, ¿y este de dónde ha salido? ¿Desde cuándo es tan bueno? Es un jugador diferencial lo de Endri y que está bendecido. Sinceramente, se habla mucho de Mbappé, de esto, lo otro, la llegada de Mbappé, pero Endri, cuidado con lo de Endri. Y os digo una cosa, un jugador de 17 años con Brasil, que sale en la segunda parte los otros días y marca a Inglaterra en Wembley. Y hoy, con Brasil, sale en el Bernabéu, por cierto, debutando en el Bernabéu, frente a España, y a los 4 minutos te marca un golazo. Yo creo que, macho, el jugador está bendecido. Se estaba hablando mucho de la Minyamal, que no digo que la Minyamal no sea buen jugador, lo es, pero se iba a hablar mucho y se estaba hablando de las jugadas que estaba haciendo la Minyamal, del penalti que había provocado, y sale Endri Felipe y a los 4 minutos le roba todo el protagonismo, con un auténtico golazo. ¿Bajo su mirada? Sinceramente, una vez venga Endri del Madrid no me quiero imaginar, junto a Pintus, adaptándose a esta liga, que por cierto la liga brasileña es muy física, y a diferencia de otros jugadores que llegan, que tienen que coger físico y masa muscular, Endri ya es un portento físico. Y fijaros lo que os digo, lo de Endri, si sigue así, si sigue evolucionando, tiene todos los ingredientes para de aquí a unos años ser el mejor del mundo. Y sí, ya tenemos jugadores que son de lo mejor del mundo, como Berling, Dan, como Vinicius, incluso Rodrigo Goez, si llega encima Mbappé, pero Endri tiene las papeletas para convertirse en el mejor jugador del mundo de aquí a unos años. Y no lo digo en plan con ánimo de, estás exagerando, que lo mismo puede pasar o no, porque nunca se sabe, y más en el fútbol, pero si el jugador no le puede la presión, si el jugador las lesiones le respetan y demás, cuidado, cuidado, lo tiene todo, potencia, gol, personalidad, carisma, magia, lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo, y tan solo tiene 17 años, y ya está levantando pasiones en Brasil, en Madrid, y en el mundo del fútbol en general. Por eso digo que hoy, bueno, a mí las elecciones ya me aburren, y cuando veo los partidos son porque hay jugadores del Madrid que me ilusionan, pues oye, a ver lo que hacen, ¿no? Y, pfff, Endri Felipe, pfff, qué ilusión de verdad, qué ganas, qué ganas de verlo ya en el Real Madrid, pero hoy ha debutado en el Bernabéu y ha marcado, por lo tanto ya sabe lo que es marcar en el Bernabéu, y cuando esté al lado de los Vinicius, Rodrigo, Benningan y compañía, pfff, pfff, cuidado, cuidado porque va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar. Hay gente, pues, que no lo tiene en cuenta, como ya está fichado Endri Felipe, pues bueno, ya es lo normal, pero cuidado porque lo de Endri, lo de Endri va a traer cola, va a traer cola y sobre todo, el antimadridismo va a tener pesadillas, que ahora estarán hablando de que se merecía tarjeta roja, vais a tener pesadillas, no solo con Vinicius, Benningan, Mbappé, también que va a venir, con Endri también, vaya jugadorazo, en fin, quiero saber qué pensáis acerca del partido, y sobre todo, qué pensáis, qué ilusión os hace Endri Felipe. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.